Imagínate, tú y yo en la placa, la arena, el mar, el sonido de las olas, recorre todo tu cuerpo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que te quedo dormido 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 Y a mis ángeles para no hablar, no vuelvo con mi rama Cuenta mi gran amor en el ayano, no me causaste mucho mal Cuenta mi gran amor, no vuelvo con mi rama Cuenta mi gran amor, no vuelvo con mi rama Cuenta mi gran amor, no vuelvo con mi rama Cuenta mi gran amor, no vuelvo con mi rama Sé que me extrañas, que no me has podido olvidar Es importante que no entieras, aunque no quieras no aceptar Es tarde yo te confieso, la otra ocupa tu lugar Tú te lo dije yo mismo, ese cuento Cuando me dice nada, mi vida me tuve que alejar Y andame tranquila, si para ti ya era un mar Y ese es mi Dios supremo, de volverlo a continuar Como a parte de mi persona, que he podido olvidar Y ese irá delante, Dios me alabas a fuerza Ya tú no me interesas, de tarde para amarte En otro el paraíso, mi latín no me jodan Y has quedado en el arco, a mi paputa mi amada Y llorarás Y te fijarás cuando te acuerdes de mí Te volverás y ya no estás Que el amor te quedó feliz Y aunque te cambié de corazón Y ya no estoy corriendo Y llorarás y te fijarás Cuando te acuerdes de mí Te volverás y ya no estás Que el amor te quedó feliz Y olvidarte para volver A tu lado, a tu lado, a tu lado, a tu lado Continuar, oírte mi gran amor En el amor, pero me cansaste mucho más Y olvidarte para volver A tu lado, a tu lado, a tu lado, a tu lado Continuar, oírte mi gran amor En el amor, pero me cansaste mucho más Esa cinturita, esa cinturita, esa cinturita A tu lado, 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 a tu lado Amor yo fui el que te quiso, el que te hizo, el que te dio el placer Dime mujer, ¿por qué no te necesitas? Si yo llego en el vacío, ya vi en tu pecho Amor yo fui el que te quiso, el que te amó, el que te hizo, el que te dio el placer Dime mujer, ¿por qué no te necesitas esto? Si yo llego en el vacío, ya vi en tu pecho ¿Qué es algo con ser sincero? Si solamente alerte vengo, ya voy por decir que te amo Si yo llego en el vacío, ya vi en tu pecho Recuerdo que llegaste a mí, desesperada y destruida Y fue cuando te conocí, y lentamente llené tu vida No tienes corazón, mi 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 vida Ella ya decía, dos tornele pa' el cuantos Nadie le compre el color a esa vela Esa se le quita con una sobaleta Nadie le compre el color a esa vela Esa se le quita con una sobaleta Nadie le compre el color a esa vela Esa se le quita con una sobaleta Nadie le compre el color a esa vela Nadie le compre el color a esa vela Nadie le compre el color a esa vela Mañana se le quitará por unas solarejas Vamos a saber que aquello como un lobo Y lo que sea, yo te haré como un rojo sin medida Y te brindé el tomamiento de mi amor En todo el tiempo así Para mí, junto a lo mejor en todo, se espera ¿Cómo crees que ya me siento mi vida? Si traes un alto a mi humilde corazón Yo no te vuelvo a buscar, tú no mereces mi amor Yo no te vuelvo a dejar, tú no tienes corazón Yo no te vuelvo a dejar, te burlo de mi cariño Yo no te vuelvo a buscar, voy solo por mi destino Yo no te vuelvo a dejar, te burlo de mi cariño Yo no te vuelvo a dejar, te burlo de mi cariño Yo no te vuelvo a dejar, te burlo de mi cariño Yo no te vuelvo a dejar, voy solo por mi destino Yo no te vuelvo a dejar, te burlo de mi cariño Yo no te vuelvo a dejar, te burlo de mi cariño Yo no te vuelvo a dejar, te burlo de mi cariño Yo no te vuelvo a dejar, te burlo de mi cariño Yo no te vuelvo a dejar, te burlo de mi cariño Yo no te vuelvo a dejar, te burlo de mi cariño Yo no te vuelvo a dejar, te burlo de mi cariño Yo no te vuelvo a dejar, te burlo de mi cariño Yo no te vuelvo a dejar, te burlo de mi cariño ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!